Se le acabó el motivo de orgullo a Duque. El reconocimiento que presumió por ser el presidente mundial del año ni siquiera existe y es desmentido por la misma revista británica The Economist. De igual manera, el primer lugar en la lista de normalidad durante la pandemia reciente es una farsa. Colombia jamás perteneció a ese puesto. A cambio de esto, tiene muchas otras situaciones que atender y para las que sí debería dar la cara. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Desde diciembre del 2021 el presidente Iván Duque alardeaba sobre haber sido merecedor del premio al presidente mundial del año del diario británico The Economist. Con tan solo oír esto ya suena bastante raro y difícil de creer. Por lo mismo, la agencia EFE realizó sus averiguaciones y cuando le consultó a The Economist, aclaró que el premio que enorgullecía a Duque y lo reconocía como el mejor presidente del año, no existe. Sumado a esto, el diario británico aseguró que Colombia tampoco había sido el país con el mayor índice de normalidad de la pandemia que se atravesó en los últimos años, como también alardeaba Duque. A su vez, otras entidades como Colombia Check también se sumaron a la investigación realizando búsquedas avanzadas en internet y corroboraron que efectivamente Duque no era un presidente premiado. La posible confusión que no pudo darse en el primer lugar en cuanto a la normalidad frente a la contingencia sería que Colombia figuró en este puesto durante unos días debido a que los datos ingresados en los ITEMS a evaluar eran de marzo del 2020, cuando recién inició la pandemia. Cabe aclarar que Colombia ocupó ese puesto solo porque aún no se evaluaba oficialmente la rúbrica para el orden de la lista. Posteriormente, cuando se oficializó el estudio de los ITEMS, quedó debajo de Egipto y luego también de China, República Checa, Dinamarca, Perú, Rusia y demás. Mientras, todos los países que lo superaron sí han pertenecido al primer puesto. Colombia nunca lo hizo. Para haber pertenecido al puesto que Duque dijo tener, el mandatario neoliberal tendría que haber destacado en las rúbricas propuestas de la OMS, que incluye el transporte público en las grandes ciudades, la congestión en el tráfico, la cantidad de vuelos internacionales y nacionales, el tiempo que las personas pasaron fuera de sus casas, los ingresos a las salas de cine, la asistencia a eventos deportivos, el orden en las tiendas y la ocupación de oficina. Entonces, es claro que Duque no tuvo la posibilidad de estar por encima de los demás países evaluados, ya que no cumplió con el correcto manejo de los aspectos necesarios para denominar a Colombia como un país que mantuvo la normalidad. Contraria a la optimista autopercepción del presidente colombiano, podríamos describir su gobierno como trágico y caótico y que últimamente ha estado ensartado gracias a sus malas gestiones. Entre sus críticas más duras tenemos al expresidente de Colombia, César Gaviria, quien advirtió que es posible que Duque deje el país al borde de una guerra civil al terminar su mandato en los próximos meses. Si bien Gaviria comenzó siendo un aliado de Iván Duque, a quien ayudó forjando alianzas claves con el pasar de estos años y observando sus acciones, ha pasado a ser parte de su oposición. En una reciente entrevista, el expresidente señaló que el actual gobierno ya iba a terminar y no ocurrió ninguna reforma importante. Criticó también que en todo este tiempo que Duque tuvo el poder, los recursos del Estado se destinaron a beneficiar a los más ricos. Posteriormente, criticó que la ejecución del gobierno de Duque estaba llena de obstáculos y por eso no mantuvieron una comunicación activa ni formaron una red de apoyo para poder alcanzar las metas propuestas. Habló también de las acciones de Duque frente a los acuerdos de paz, para lo que fue necesario hablar de las vidas arrebatadas en el paro nacional, mismas vidas por las que el presidente no responde. Al terminar la entrevista, Gaviria cerró sus declaraciones diciendo, Nos van a entregar un país con una población mucho más vulnerada que ya teníamos y nos van a dejar así al borde de una guerra civil, mientras el gobierno parece aceptar sin mayor esfuerzo esta oleada de conflictos. Y es que el resumen del mandato del aún presidente de Colombia está manchado. Él se irá el 7 de agosto del presente año y dejará una película de terror en Colombia que él mismo dirigió. Las cifras que describen al gobierno de Iván Duque son una pesadilla en lo que va del 2022. Es decir, en tan solo un mes ya se registran 24 personas ultimadas, entre ellas 13 activistas. La última registrada fue la de la líder social Daisy Sotelo Anacón, de 31 años. Ella se dedicaba a su labor comunitaria en el municipio de Argelia, en Cauca. Lamentablemente hace varios días fue retirada de su vivienda contra su voluntad a manos de un informado. Días después, Daisy Sotelo fue hallada por pobladores de la zona. Ella se encontraba sin signos vitales en la carretera aledaña. Los presuntos culpables de este accionar y de otras vulneraciones serían los integrantes del Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional y demás frentes de los grupos coordinados de Occidente. Así como estos terribles casos, también hubo 10 bases militares, un soldado perdido y 10 en situación delicada. Se presume que estas acciones fueron a manos de conflictos en las fuerzas colombianas. Otro dato es que desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia se han registrado 1.299 decesos. No es una sorpresa que estos acuerdos son una farsa y una cortina para hacerle creer a la población que están seguros cuando las mismas entidades que están llamadas a garantizar esta seguridad vulneran derechos humanos. Sin embargo, la crítica y condena esta vez no va solo hacia los acuerdos, sino directamente contra el presidente Iván Duque, quien queda sospechoso al comparar las alzas, cifras y las fechas de sus mandatos. La revista Semana, la cual ya hasta se siente avergonzada de haber apoyado al uribismo, hizo públicos los documentos de inteligencia en los que se incluían correos hallados por investigadores del ejército que devela un presunto plan llamado campaña militar despedida Duque, que ya estaría en marcha con la vulneración de bases militares y ofensivas hacia las infraestructuras. Parece ser un chiste de mal gusto que Iván Duque pretenda que se le reconozca como el presidente mundial del año. Su descaro no tiene límites. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.